¡Oh, boy! es el animal print en todo, wey en todo bueno, a mí siempre me ha gustado el animal print y tengo muchas ya piezas de animal print viejitas pero como que en estos últimos meses he estado pidiendo como que prendas que están más en tendencia este para irlas uniendo como que a mi closet y quería un pantalón animal print pero lo quería así como súper suavecito como que muy relajado para justo poderlo utilizar cuando yo quisiera este yo quería este este tipo de prendas porque o sea, este tipo de pantalón para poderlo usar como formal como informal o sea, en todos lados ¿no? pero me di cuenta que en la parte de conjuntos de Shein había justo el conjunto que es de este pantalón este todo es todo 0XL todo lo pido en la mayoría de cosas en 0XL este 0XL vean el pantalón o sea está bien padre es de resorte de la cintura y la pierna es wide leg no trae un cordoncito pero no se ajusta ok a la cintura y traía esta blusita que también se hizo bonita o sea está muy cool tal vez tal vez junto no me lo van a haber puesto porque yo siento que se ve como la tigresa del oriente todo el conjuntito puesto o sea junto así las dos prendas siento que es too much para mí pero me van a haber puesto pues obviamente estas prendas con diferentes cosas a eso le doy un 10 de 10 la verdad la calidad me gustó mucho y miren me gustó que estas blusas ya no son de la tele esa que se ve blanca por acá que la verdad luego se siente como plasticosa ok lo siguiente que pedí fue este suetercito que ahorita el color amarillito es uno de los colores que más van a estar ahorita el de los colores pasteles que más se van a estar usando durante el otoño invierno y véanlo es como una chambrita una chambrita de bebé ahora miran está muy calientito está muy rico o sea siento que para ya los días que vaya a ser un poquito más de frío va a estar mejor porque ahorita que el calor está medio húmedo pues no me convence tanto pero es de manguita corta así como aglobadita pero saben que yo tengo prendas de este tipo de estambre de Shein lo que no me late es que se va haciendo como que se va abriendo el punto ¿sabes? entonces se va haciendo grande la ropa no me gusta mucho otra de las tendencias que caí para este otoño invierno y es que si ustedes no lo han visto esto va a estar súper en tendencia ya está en tendencia son estos jerseys como de fútbol americano y bueno pues yo pedí este y ¿saben qué? fue lo que más risa me dio miren trae una estrellita aquí que esta misma prena esta está también en extraí varios ahorita igualita igualita ya saben lo que les he platicado lo que les he chismeado de los patrones de Shein de que este pues grupo Inditex pierda luego la licencia de los patrones y Shein es bien buzo y Shein las compra así para justo hacer luego luego los mismos tipos de prendas y que estén en Shein y que estén ahí les digo que esta la vi en extraí varios y me gustó mucho pero esta me la pedí en talla L porque si quería que me quedara grande pero no no pulando sabes de las tallas regulares también ahí está la XL pero yo así la quise pedir a ver vamos a vamos acá ok 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 aquí en esta bolsita enseño este pantalón que la verdad me gustó mucho está bien bonito miren mirenlo es un pantaloncito de cuadros está transparentosito la verdad pero vean aquí en la pierna trae muñitos rosas que se me hacen bastante bastante bonitos su de este es rosita no sé como que esta combinación me gusta mucho y siento que se ve padre porque es white leg si con mis tenis rosita se ve muy genial a mi me encanta me encanta todo esto este tipo de tendencias me encanta playera que traigo ahorita que también es de Shein por supuesto que sí entonces es de botita y un sombrerito está muy cool que ahí vamos con la siguiente prenda vamos con la siguiente prenda que es una de mis cienas favoritas de Shein que es Dassy las otras prendas creo que todas son de Shein una excepción creo creo que excepción de la playera de americanos que esa es de runway pero bueno vean este suetercito si ustedes no han visto los cardigan en gris van a estar en mega tendencia bebés esos looks muy preppy de nuevo muy old money muy very de nuevo odio odio todos los conceptos que tenemos ahora pero vean este trae un bordadito aquí como de una florecita pero trae dos botoncitos la calidad está muy guau la verdad sí me gusta mucho la calidad ok siguiente prenda siguiente prenda que voy a ver cómo la combino porque me gustó mucho pero quiero ver con qué botitas miren este vestido es blanco es de faldita de globo pero la manguita es larga me gustó mucho me gustó mucho yo quería el rojo pero ya no había mi talla lo que sí es que siento que esta faldita ah no sí trae forrito sí trae forrito pero no trae uh ya pues espero que me quede bien porque esta no trae como la que traigo puesta ahorita que es una falda globo y la faldita que traigo ahorita hagan de cuenta que tiene resorte aquí en la parte de abajo entonces pues se ajusta el cuerpo vamos a ver qué trae por aquí la penúltima prenda penúltima uh ya sé este es un conjunto oigan sí este conjunto fíjense lo pedí mucho porque me gustaron mucho los conjuntos que saca Karim en la casa de los famosos que obviamente ya son conjuntos que todo el mundo hemos visto son conjuntos de chalequito con este pantalón pero siento que yo no tenía más que cosa tengo de short pero no tenía de pantalón porque lo puse en venta en gotteneer por si quieren llevar en mi gotteneer siempre está aquí en la parte de abajo los otros que tenía pero pedí este en gris oxford que el gris también va a ser justo un color que viene mucho esta temporada que además a mí me gusta mucho entonces este ay no yo creo que sí tengo ropita para este no sé que me va a ayudar es que la próxima semana tengo un evento muy padre y no sé qué me voy a poner de esto pero bueno trae su pantalón este tres resorte de atrás también es 0HL la pierna es así anchita ok wide leg entonces y por último tenemos esto esto que también es tendencia las faldas los pantalones las medidas todo lo que se encaje va a estar súper en tendencia así es que yo que tú me iba haciendo estas palenditas en chines están muy económicas a comparación de cualquier otra tienda que las tiene ahorita de pantalón entonces para que ahí la consigas esta la conseguí en las tallas regulares pero me quedó bastante bien pero también están las tallas extras los tallas y por favor y bueno pues esto fue todo por este video les dejo el código de descuento en la parte de abajo en la parte de abajo también están las otras redes sociales para que vayan a ver los looks siempre hay looks y no en la parte aquí de shorts de youtube hay más looks ok acuérdense que los links también están en la descripción y ahora si ustedes ingresan este código automáticamente se van a toda la ropa que yo he estado pidiendo en los últimos meses ahí pueden ver todo todo todas todas tus compras las pueden ver ahí solamente en la parte de búsqueda allí ponen este código y te mandan todas mis wishlists que yo tengo de esta ropa ok las quiero mucho les mando un beso y nos vemos nos vemos y nos vemos en otro video de hoy bye